Círculo Rojo Nuestro país tiene historia larga de huelga de inquilinos, pero ¿qué pasa en esta, Diego? A ver, vamos a hablar, y si no pagamos el alquiler, es una buena pregunta y es algo que están pensando mucho Guido, Guido, le gustó la idea, le gustó la idea, vamos a agarrar varios Que están conversando seriamente en España, en el Estado Español, especialmente después de una movilización muy importante La mayoría de los diarios dicen que es una movilización inédita en Madrid, donde miles de personas se concentraron Básicamente para pedir una reducción o leyes que regulen lo que es el precio de los alquileres Vi muchos videos en Instagram, muchas imágenes de la marcha de San Madrid, fue enorme Fue la más importante, también hubo movilizaciones en otras localidades Porque es un problema que recorre a todo el Estado Español, Barcelona, las grandes ciudades Pero que también recorre Europa y, bueno, nuestro país y varios otros lugares A ver, entre las demandas, los carteles que había, que se notaban mucho en la manifestación Estaba, la vivienda es un derecho, no es un negocio, se acabó, bajemos los alquileres Ese era más directo todavía Pero, a ver, ¿en qué impacta la cuestión del alza de los alquileres? Hay un dato que es muy interesante porque es especialmente en la juventud Dice que en España, en el Estado Español, la posibilidad de independizarse de los padres Tiene una edad promedio de 30 años, la más alta en los últimos 20 años Porque a un joven le puede llegar a costar el 94% de su sueldo Poder irse a vivir solo Ese es el impacto que tiene esta suba Obviamente para una familia es un poco menor, pero es muy alta Un dato que vi el otro día, que sacó en nuestro país inquilinos asociados Agrupados Agrupados Es que a nosotros nos cuesta casi el 44% de nuestros ingresos Para una familia, el 44% de los ingresos se van O en despensas y en alquiler Algo, digo, para que no nos parezca tan lejanos Es algo que todos los que alquilamos lo vivimos Pero también pasa en otros países de Europa En Alemania, en Francia, en Italia El aumento de los alquileres en los últimos años fue entre un 25 y un 50% Mucho tiene que ver, ahí también depende de la ciudad La especulación, el tema de los alquileres temporarios Cuanto más importante es la ciudad Eso aumenta muchísimo lo que están pagando Pero vayamos al principio A ver, una huelga para no pagar el alquiler Bueno, yo agarré Si ustedes, nosotros sabemos, pero por ahí los oyentes no La izquierda a diario tiene ahora una inteligencia artificial que se llama ChatPTS Y le dije, a ver, hablame un poco de la huelga de alquileres ¿Y pediste que te haga la columna al ChatPTS? No, no, esta partecita nada más Entonces ahí me recordó que la Argentina tiene uno de los grandes hitos, podríamos decir Al comienzo del siglo XX, que fue en 1907 Lo que se conoció como la huelga de las escobas En algún momento Augusto habló de eso, así que lo pueden buscar Pero también en el Estado español, justamente en Barcelona En 1931 hubo una huelga muy importante También una huelga de inquilinos que dejaron de pagar incluso durante seis meses los alquileres Y lograron que lo que era el ayuntamiento de esa ciudad Tuviera que imponer una ley para bajar el precio de los alquileres Esto es algo que empieza a recorrer en varios lugares Que es que los inquilinos, los que alquilan, se empiecen a agrupar No directamente contra un propietario Sino intentando buscar una salida más de conjunto A ver, algún tipo de regulación Porque hay mucha especulación Porque el problema no es nada más el que te alquila a vos Que por ahí es dueño de una casa El problema está en la especulación inmobiliaria El problema está que suben los precios de los departamentos Porque hay mucha especulación Porque se pueden alquilar temporariamente Entonces contra todo eso Tiene que haber alguna medida más general El problema está el acceso a la vivienda Y el acceso a terrenos inaccesibles Por eso, si no hay una política más de conjunto Una política estatal De construcción, por ejemplo, de viviendas sociales Que permitan el acceso a la vivienda Básicamente este problema va a seguir existiendo Y siempre para terminar Es importante recordar que La vivienda es un derecho para todos ¡Cámbiame la música!